¡Gracias! ¿Alguno de ustedes han cramado con el constructor de interfacing antes? ¿Y con Python? Bien. La charla se adjunta a cosas muy básicas, pero bien básico, así que no tiene experiencia. Bueno, como les decía, esta charla ya la he dado muchas veces, es casi que aburrida, pero me pedían un chico de organización que tenía algo así como básico para lo que es el manejo de lo que es construcción de interfaces gráficas con GTK. Ya lo estuvieron viendo con Diego lo que era el conjunto de computé. Hay bastantes similitudes, sobre todo en la cuestión, en la charla yo la planteé como que primero iba a dar una breve introducción y iba a aplicar algunos conceptos base que son muy usados cuando me empieza a hablar de las cuestiones de construcción de interfaz, que si fueran estando en todo claro puede hacer un poco de ruido. Entonces los voy a repasar rápidamente, pero quizás están un poquito más familiarizados. UI, en inglés significa Gráfica User Interface, es muy común que si es UI o UI uno se requiere a cualquier cosa gráfica que está viendo. Wichet también es un término técnico, llamémosle, que se requiere a cualquier componente de una interfaz gráfica. Los botoncitos para cerrar, los botones para hacer clic, un lugar para... ¿Vale a hacer una pauta para la gente de todos? Arranco al principio para los que recién llegaron, se nota que alguna otra charla se aprendió más tarde. Soy una actividad, voy a dar una charla que es bien básica sobre la construcción de interfaces gráficas con GTK. Lo primero que nos estábamos repasando son conceptos que a mí no se van a escapar todo el tiempo, entonces siempre trato de clarificarlos al principio para no hacerles ruido en la explicación después. Entonces, básicamente, el UI es Gráfica User Interface, cualquier cosa gráfica que uno ve en una pantalla con la cual nosotros podemos interactuar con la compu. Widget se refiere a cualquier unidad, por más mínima que sea, dentro de una interfaz gráfica. Un botón, un lugar para escribir texto o algo que muestra una imagen. Cualquiera de esos mínimos componentes se refiere a un widget y yo puedo también hablar de widgets cuando estoy haciendo un widget propio que está adaptado a las necesidades específicas de una aplicación en donde uso pequeños widgets adentro y genero uno más grande. Básicamente como una unidad que describe algo que puedo mostrar en mi interfaz. Un toolkit gráfico es un tipo un framework para poder desarrollar aplicaciones gráficas. Un ejemplo es Qt, que recién estuvo en la charla recién. También está por ejemplo WxWidget, que es otro framework para desarrollar GUIs. Y en particular GTK, que es una librería que tiene bastantes años, está muy desarrollada, muy estable. Originalmente la librería está escrita en C. Entonces uno puede escribir, digamos, de base un código C, ni siquiera hacemos más, C bien plano y tener una interfaz gráfica. Como a nosotros idealmente amamos Python o estamos en vías de hacerlo, la idea es que podamos hacer desde Python. Esta charla muestra eso. El tema es que GTK de por si todas las cosas nuevas que van saliendo, las mejoras, los arreglos de los bugs, los nuevos widgets, porque originalmente había una serie limitada de widgets y cada vez hay widgets más especializados que me permiten hacer cosas más poderosas con mi aplicación. Por decir, comparar un botón, que es un widget muy básico, contra un manejador de volumen del escritorio. En un principio, el manejador de volumen tenía que hacerlo a mano, poniendo todos los pedacitos, la barrita que muevo para cambiar el volumen, las diferentes cosas y ahora eso ya viene con un widget del mismo tool. Entonces, antes, para poder acceder a GTK que estaba escrito en C, había que usar una librería en Python, que se llamaba PyGTK, que era un wrapper, o sea, una capita de abstracción escrita por arriba de la librería en C, que me proveía acceso a las cosas que estaban en la capa de abajo. Pero, ¿qué pasa? Si la capa de abajo cambiaba, por ejemplo, en GTK sacaban la nueva versión, yo necesitaba que la capa del medio también se actualizara para poder acceder a las cosas nuevas de la capa de más abajo. Entonces, eso generalmente, uno nunca tenía las últimas cosas en la capa de PyGTK que habían salido en GTK, porque como que requería un tiempo de que eso se actualizara. Entonces, se estuvo trabajando desde el mismo grupo de desarrollo de Gnode, que es el que desarrolla GTK. Se estuvo trabajando en este módulo, que se llamaba PyGObject. Básicamente, es un único módulo de Python que lo que me provee es una forma de acceder a cualquier cosa, pero en particular de todas las librerías de GTK, que está en la capa de C, de manera que sea autodescubrible todos los fichos que hay en la capa de C desde Python. Entonces, esto es lo que se llama Instrop Inspección, que básicamente, este módulo me permite que yo pueda preguntar, a ver, vos que sos tal clase, recibe todas las opciones que tenés, todos los atributos que tenés, y de ahí poder usarlo. Entonces, no hace falta que la capa de C se está actualizando constantemente en función de las versiones de abajo, sino que como yo puedo descubrir todos los métodos y funciones que tienen en diferentes clases, yo, mi papá de C hace una versión nueva y voy a tener automáticamente todos los nuevos features en la capa de Python. Entonces, nosotros dependemos ahora fuertemente en esto para poder acceder a todo lo que es GTK. Este proyecto empezó hace un tiempo y está estable y recomendado ya para su uso desde hace varios meses. Entonces, esto es lo nuevo de la charla, si alguno la vio antes. Antes yo mostraba la charla usando PyGTK, ahora vamos a mostrar directamente lo que es. En la jerga se llama G-Object Introspection. El G-I van a ver las siglas en varios lados. Pero básicamente lo que me permite es acceder a librerías de C directamente a este parque. Voy a hacer la parte aburrida, digamos. La parte más divertida es cuando empecemos a ver Clay, que básicamente es una aplicación específica que me permite construir aplicaciones. ¿Vos viste designer? Sí. Bueno, para lo primero de la charla de antes, Diego mostró una aplicación similar para QT, que se llama designer, donde yo tengo visualmente todos los widgets que puedo usar y los puedo empezar a arrastrar a mi aplicación y construir algo a acuerdo a mis necesidades. Y la última definición que voy a dar, que la voy a repasar después, pero como la voy a empezar a nombrar desde el principio, la quiero aclarar desde ya. Un callback. ¿Alguien sabe lo que es un callback? Porque yo digo callback, ¿saben a lo que me estoy refiriendo? Sí, hay que poner más sencillo, pero bueno. Callback, básicamente es, para dar cualquier función yo quiero pasar parámetros. Puedo pasar enteros, strings o Python, también puedo pasar objetos. Y también puedo pasar como parámetro a otra función, una función misma. Entonces yo puedo decir, bueno, tengo un método que me toma tres parámetros donde uno es una función, yo puedo tener mi función propia y yo la paso y ese método, de acuerdo a la documentación que tenga, puede usarla de alguna manera y en particular ejecutarla. Básicamente un callback es eso, es, yo escribo una función y se la paso como argumento a otra donde en función de la documentación es otra función, va a ser algo con eso. En particular dentro de lo que es GTK, la forma que yo tengo de comunicarme con este motor que funciona y que hace que toda mi aplicación interactúe con el usuario, es dándole diferentes funciones para que este motor le ejecute en momentos específicos en función de su documentación. Entonces, ¿algunas dudas hasta acá? No, bien. Entonces ahora vamos a la tabla. Esto es lo mínimo que podemos escribir para, con puro Python, básicamente crear una ventanita en GTK y levantarla. Esto todavía no usa el constructor de interfaces de Glide. Bien. Entonces, lo que están viendo en la línea 3 es la magia que se usa para importar GTK usando G-Object Introspection, GI viene de esa sigla justamente. Entonces, yo importo el módulo GTK con mayúscula, lo renombro a GTK con minúscula por compatibilidad con lo que antes era PI-GTK. PI-GTK proveía el módulo GTK todo con minúscula, entonces yo tengo mi aplicación ya hecha con GTK con que solamente cambie el import a algo de esa pinta. Puedo directamente empezar a usar G-Object Introspection sin tener necesidad de hacer ningún otro cambio en el código. Entonces eso está bastante piola. Esta tiene una clase de cero, podría directamente haber usado GTK con mayúscula, pero a mí me gusta más con mi nombre. Entonces, acá lo que estoy definiendo en las líneas 1 y 3, dos import, esto para los que son nuevos en Python básicamente estoy diciendo, bueno, voy a depender de estos módulos para funcionar. El módulo DIS es un módulo muy clásico de Python, cuando yo lo importo en una terminal, si yo importo DIS, básicamente lo que se me imprime cuesta muchísimo. Es el set de Python, que si no lo leyeron, se los recomiendo que lo leen. Está muy grande, está muy grande. Entonces básicamente ocurre eso. Entonces estoy importando DIS porque después lo voy a usar para poner el set de Python dentro de una ventana. En la línea 6 estoy básicamente definiendo una clase propia mía que está heredando de una ventana de GTK. Entonces básicamente estoy repitiendo mucho la palabra básicamente, así que tratan de hacerlo más. Pero además estoy creando, definiendo una ventana específica para una necesidad mía como desarrollado, que se llama Maya. En el constructor, es importantísimo, en la línea 9 arranca la definición del constructor de mi clase Maya. Y en la línea 10, la llamada esa, estoy básicamente invocando al constructor de la clase a la cual estoy creando. Eso es Python puro, digamos. Esto es herencia y esto es... Bueno, estoy definiendo mi constructor y lo primero que hago es llamar el constructor de mi papá para que todas las cosas que se ejecutan en ese constructor estén ejecutadas en ese momento. En particular toda la inicialización de lo que es una ventana de GTK. En la línea 11 y 12 les estoy inserteando dos atributos básicos a una ventana, como lo que es el título y el borde que va a tener. En la línea 13 estoy construyendo una string que voy a poner dentro de un label en la línea 14. Eso lo voy a agregar a la ventana en la línea 15. Voy a mostrar todo porque por defecto cuando yo creo, cuando yo instancia para escribir widget en el GTK tiene una propiedad que es la visibilidad de ese widget y por defecto siempre está en false. Entonces siempre que yo estoy escribiendo una aplicación, un error común al principio es que yo ejecuto mi script y no veo nada. Es porque por defecto todos los widgets no son visibles en GTK. Entonces yo tengo que, o bien usar para el método show solo, que muestra que hace que un widget en particular pase a ser visible. Y si lo hago show all hace que este widget y todo lo que tenga metido adentro pasen a ser visible. La definición importante básicamente es la línea 6 y la línea 16. Lo que hay después entre la línea 19 y 21 es algo que es específico Python. Esto es un script Python. Si yo lo corro de la terminal para que esto se ejecute, necesito hacer esta definición de la línea 19. Esto es muy básico pero es para la gente que no está foliezada con Python trate de sacar estas cosas más simples del alcance para defender el resto. Entonces en la línea 19 y 21 solamente se van a ejecutar cuando levanto un script desde la terminal. En la línea 20 estoy instanciando mi clase que acabo de definir. Y en la línea 21 viene una parte que me voy a alterar un poquito a explicar. Primero voy a ejecutar esto y después explico viendo la línea 21. Entonces... Bien. Voy a ejecutar el primer script que es exactamente lo que están viendo en la línea porque estoy metiendo el código en el PDF. Así que créanme que es esto. Después de todas maneras esto está para bajarlo. Entonces tengo esta ventanita que tiene pedido el send de Python que es lo mismo que está viendo en la terminal allá. Y no hace más nada. Fíjense que tiene sentado el título, main window, y tiene el borde de 20 píxeles que le sentí por código. ¿Cómo fue que se llegó a mostrar esta ventana? Esto tiene que ver con la línea mágica esta de la filmina, la línea 21. ¿Qué significa llamar GTK main y por qué tengo que hacerlo? Si yo lo llamo GTK main, no se me va a mostrar nada gráfico. ¿Cómo funciona en general un motor de widget que me muestra en aplicaciones gráficas? Esto básicamente arranca un bucle. O sea, GTK tiene definido su ciclo principal que se arranca cuando yo llamo main. Es un while true en donde while true se hacen ciertas cosas y no se sale de ese bucle hasta que no se llama a un método específico de GTK que se llama main quick, salir del main. Entonces en el momento que yo hago esta llamada, pierdo completo control de mi aplicación. Yo, si pudiéramos ver en la terminal, yo no vuelto a tener el prompt porque el programa sigue corriendo. Lo que está corriendo acá es el bucle, en el bucle principal de GTK, y yo no puedo hacer más nada. Yo no tengo forma de empezar a interactuar con esto o de poder hacer que el comportamiento cambie de alguna forma, de manera programática, en el momento que yo llamo GTK main. Yo pierdo el control. ¿Por qué no hincapié en esto? Porque después quiero introducir el concepto de cómo poder hacer que ciertas partes de... ...la encajar reaccione de cierta forma específica a mis necesidades en el momento que se esté ejecutando. Entonces, una vez que yo arranco el bucle principal de GTK, GTK hace la magia de poder interpretar las cosas que yo estoy instanciando en particular en una ventana con un eleven adentro. Es capaz de dibujarlo, de interactuar con el servidor de X que está corriendo en el escritorio y de mostrarlo. Algo que no dije antes, pero que es importante, es que GTK es de multiplataforma, funciona muy bien en Linux. Funciona en Windows, no es trivial, no es inmediato hacerlo andar, hay que instalar un par de paquetes, pero funciona en Windows también, y también funciona en Mac. Aunque el soporte está como un poquito más atrasado en Mac, pero también está disponible. Entonces, GTK tiene la capacidad de poder dibujar una ventana hablando con diferentes servidores de gráficos dependiendo del sistema operativo. ¿Se entendía más o menos el concepto de lo que es el bucle principal de GTK? ¿Y por qué perdemos absoluto control al momento que levantamos la ventana? Bien, entonces yo ahora voy a volver a mostrar la terminal y la ventana. Yo quisiera que, si yo cierro la ventana, volver a recuperar lo que sea el control de la terminal. Y como ven, eso no está pasando. Lo que pasa es que yo cerré la ventana, pero aún así no llamé a esta función especial que se llama Main Quit, que yo les decía, que es para terminar el bucle principal. Entonces, ahora viene la parte de que necesito de alguna forma enganchar esto de cerrar la ventana con terminar el bucle principal de GTK. Ahora lo voy a matar, y pasamos a la otra piel. Bueno, esto es lo que vamos a ver, la ventanita, y como le decimos que queda que también es el bucle principal. Entonces, todo widget tiene definido una interfaz en donde me dice, bueno, si vos me instanciás, podés darme ciertos parámetros para que yo me creo, por ejemplo, el label yo le doy a este con el cual quiero que muestre, a un botón le puedo decir el texto que tiene, el icono que muestra. Y a la vez, todo widget tiene definido una serie de señales que emiten ante ciertas acciones. Entonces, por ejemplo, un botón, cuando yo lo cliqueo para emitir la señal, me clickearon. Entonces, yo podría enganchar este concepto que les contaba antes de un callback, o sea, yo puedo definir una función específica mía, puedo mirar en pantalla, puedo levantar otra ventana, puedo borrar todos los archivos de la compu, puedo tocar una canción, en el momento que alguien me clicke un botón. Entonces, yo modifico la función que hace lo que yo quiero y la engancho con la señal específica del botón. Hay otra señal especial en sentido que la tienen todos, absolutamente todos los widgets, que es la señal DESTROY. DESTROY se llama cuando el widget deja de ser usado y se pierden todas las referencias que habían, por ejemplo, que si un botón estaba metido en una ventanita y se empieza a destruir todas esas cosas, se va llamando la señal DESTROY recursivamente desde el papá hasta todos los widgetos. Entonces, cuando yo cierro una ventana en particular, también se genera esta señal, entonces yo quiero enganchar la señal DESTROY de la ventana con la función esta MAINQUIT, que es la que me termina el número principal de este campo. Entonces, realmente te daría el mismo que antes con estos dos agregados. Esto es un comentario y lo que hace la línea 18 es básicamente la instancia C, que estoy haciendo referencia a la instancia de la clase MAIAD. Voy a decir que ese me parece. La señal, que si la doy por nombre, es un string. Para saber los nombres de la señal, voy a ver la documentación de GTK. Y el segundo parámetro que le doy es algo que sea un CALABLE, algo que yo pueda llamar, algo que yo le pueda hacer paréntesis, paréntesis, y se ejecute y nos vaya idealmente. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que cuando yo apete el botón de cerrar la ventana, se va a ejecutar la función MAINQUIT, que por ende va a terminar el bloque principal de GTK. Si lo vamos a ver en el código, levanto la misma ventana y cuando yo cierro la ventana, fíjense que vuelvo a recuperar la terminal porque es porque el bloque principal de GTK también. Entonces, básicamente esto es un esquema básico de cómo yo construyo una interfaz usando solamente Python sin ninguna ayuda extra de un construidor de interfaces. Esto, por supuesto, que es una ventana muy simple. Para cosas más complejas, yo lo que voy haciendo es definiendo mis widgets utilizando los widgets de GTK y voy a ir poniendo botones al lado de botones y poniendo todas las otras cosas que necesito y conectando los diferentes widgets, las diferentes señales con las funciones especializadas que yo quiera. Eso, por supuesto, es factible. Genera mucho código que no es tan fácil de mantener, sobre todo la parte de construir una interfaz. Puede ser bastante extensa el código. Entonces, podemos usar la ayuda de este programa que se llama GLEI, que me permite construir visualmente toda la parte de la disposición de los widgets, la relación entre los widgets, el espaciado que tengan, pero sin ninguna lógica por ahora, a nivel gráfico y este programa me genera un output tal que yo lo puedo levantar programáticamente y que se genera toda la ventana para luego mostrarlo. Entonces, voy a bajar rápidamente. Voy a ejecutar GLEI. GLEI tengo aquí el repositorio de los DINUX, también funciona en Windows. Acá va a ser un proyecto nuevo como para mostrar. Tengo acá una barra de widgets que yo puedo, por ejemplo, ponerle, si le pongo el mouse arriba, me puedo decir qué widget es. Lo tengo agrupado con diferentes acciones. Y algo muy importante que tengo, acá yo voy a crear primero, esto es una ventana, que es sobre la cual empezar a construir cosas. Fíjense que tengo acá en este colito, puedo ver la documentación, y está muy viola esto porque es una documentación offline, que si yo lo cliqueo, voy a ganar las referencias, que por algún motivo no me las llenó. No sé si tiene esto conectado. Puede que no las haya instalado yo, la referencia. Siento no llorando la documentación de las cosas porque me ocupa esto sin disco. No. Pero... A lo mejor si estás con el G-3, no lo tienes. No, no estoy con el G-3. ¿Cuál es el clave? ¿En él? ¿Cuál es la red que le pongo en este colito? El... ¿Y cuál es la clave? El G-2. ¿Por qué se lo probé en casa y tenía la documentación? Aquí hay que hacer una internet. Bueno, pero básicamente... En... Ah, está, está cargada. En... En... En este iconito de G-3. Yo puedo empezar a ver la documentación de todas las cosas que voy agregando. Que también está en la web, ¿no? Pero por ahí es más que igual a tenerlo en el mismo... Intercast que estoy usando. Eh... Las cuestiones básicas que deberían saber como para... Para empezar a jugar con una interfaz, es cómo yo puedo ir combinando, cómo puedo ir teniendo un layout específico de Windows. Que eso, al menos a mí al principio, es lo que más me costó. Yo acá... Me gustaría empezar a tirar cosas. Ahí vamos acomodando manos donde quiero, pero ya no puedo hacer este acá. Lo que tengo que empezar a tirar es estos dos tipos de widgets, que son o una distribución horizontal de widgets, o una distribución vertical de widgets, o una tabla. Y recién cuando yo tengo algo de eso, yo puedo empezar a apagar diferentes widgets en los huequitos que quiero. Entonces, yo puedo agarrar y poner uno de estos acá. Hago un clic y un clic acá. Y puedo decir cuántas figuras quiero. Fíjense cómo queda distribuido. Y yo podría, por ejemplo, acá poner uno de estos. Entonces, acá quizá quiero poner tres botones. Pongo el mismo botón. Pongo un botón acá. Y pongo otro botón acá. Y acá no pongo nada. Y, por ejemplo, podría poner un layout acá. Esto, por supuesto, que lo van a definir en función de la... la interfaz que ustedes estén queriendo crear. Pero lo importante es que tienen que pensar de un poco de antemano qué forma tienen que tener la interfaz para poner alguno de los contenedores específicos que les alinean los widgets de cierta forma y después empezar a tirar. Por supuesto que uno lo puede ir cambiando, ¿no? Si se ve que este tipo cobra o lo tiene que modificar. Acá, en este costado del ley, ustedes pueden ver el árbol de widget. Entonces, ¿cómo quedó? Digo árbol porque, como ven, hay una jerarquía donde siempre hay un widget que es el top level, que es el de más arriba. Y en función de eso, tiene diferentes hijos. La terminología en particular es children en la documentación. Tiene diferentes hijos y nietos y subnietos y demás que van heredando muchas veces propiedades de los padres o van tomando diferentes comportamientos en función de especificaciones que tiene el padre. En particular, por ejemplo, este box horizontal que tengo ahí abajo. Yo le puedo definir, por ejemplo, al papá le puedo definir el espaciado que tengo entre los diferentes widgets. Entonces, fíjense cómo se van separando entre sí. Es independiente de lo que yo puse, pero yo defino el espaciado en el distribuidor este. Y lo mismo que yo puedo decir, hablar de cómo es con widgets, cómo están empacados en el papá y darle alguna propiedad. Por ejemplo, todo este widget horizontal está empacado en el padre, que vendría a ser este, porque fíjense que si yo colapso, para mí lo pierdo la visión. Entonces, este que es el hijo, yo puedo decir que no se expanda para que no quede todo así grandote, porque no quiero que tome más alto de lo necesario. Y también estos botones que también están todos grandotes porque están expandiendo en el padre. Fíjense que si yo redimensiono la ventana, los botones crecen. Fíjense, yo estoy seleccionando el botón y también está, en este tab estoy hablando de cómo está puesto este widget en relación al padre. También le puedo decir que no expanda para que tome un tamaño mínimo y queda un poquito más prolífico. Entonces, yo puedo ir jugando también cuando acabo la interfaz, la puedo ir redimensionando. Eso es importante porque a veces uno hace una interfaz viendo un tamaño fijo y cuando lo va a leer la venta en el escritorio, o bien puso textos grandísimos que hacen que la interfaz se redimensione, o bien le puso un tamaño fijo a la interfaz y cuando pongo un texto muy largo pierdo el texto fuera del alcance de la vista, o bien yo nunca la había maximizado en la ventana y los usuarios, lo primero que hacen es maximizarla. La maximizas y queda todo muy desproporcionado y muy difícil de leer. Entonces es importante tomarse un tiempito y setearle todos los atributos, que también lo podría hacer a través de código, pero bastante más gano tiempo haciéndolo otra vez de esta interfaz. Por ejemplo, un label, siempre van a encontrar para cualquier widget que el tab general son propiedades específicas del widget, el tab packing son propiedades específicas a cómo ese widget está puesto en el papá. Entonces es lo mismo, acá yo podría decir que no expanda este label o que sí, en particular sí quiero que expanda porque quiero que me use todo el tamaño si esto crece. Y también podría decirle a un label cosas piolas como que el texto, si yo le pongo un texto muy largo que corte las líneas por palabras. Entonces yo puedo probar poniéndole acá un texto muy largo. Y fíjense cómo automáticamente se corta manteniendo la visual de que todo esté en la misma ventana. Este es particular ruleable. Cada widget tiene un set específico de propiedades. Fíjense que si yo cliqueo en el entry, tengo otra serie de propiedades. Por ejemplo, yo puedo decir que este widget es para mostrar passwords o no. Entonces cuando yo tipe acá, si pongo texto me lo muestra, pero si yo le digo de repente que es para... para hacerlo como un texto de password, me va a poner todos los circulitos en vez de los textos. Y en fin, entonces yo pongo acá empezar a jugar con ver todos los widgets que hay. Por ejemplo, esto es un thrower, un cosito que muestra y va diciendo lo que se pone cuando uno va esperando. Una spinner que se llama QtK. Esto es una barra de progreso. Tengo sliders, tengo scroll bars, tengo una serie de menús. Hay de todo un poco que ustedes lo pueden ir viendo. Pero la idea es que uno tenga un objetivo que lo que vamos a construir. Y con ese objetivo, lo que está acá de su hogar, para empezar a conocer cosas específicas del toolkit. Entonces, yo lo que voy a cargar es un archivito en particular sobre el cual vamos a seguir la charla. Que es este. Es una aplicación muy simple en donde hay diferentes tipos de widgets para mostrar la variedad de los mismos. Y vamos a trabajar sobre este text entry, que es el nombre entry. Y estos dos botoncitos, como para dar un poquito de lógica. Entonces, esta es una aplicación que yo voy a escribir código tal que... Cuando ya preste enter acá, voy a poder tomar el valor de lo que esté escrito y hacer algo con eso. Y también me voy a conectar a estos botoncitos, a las funcionales botoncitos, pero también hacer algo. Entonces, yo esto me tomé un ratito, lo diseñé, lo grabé con un formato especial. Y, ¿por qué me detengo en esto? Fíjense lo que hay acá abajo. Que me dice el tipo de formato, como cual yo quiero guardar esto, que es Builder or Inglaterra. ¿Y por qué es eso? Y ahora volvemos las clitinas y les cuento. Está todo muy divertido cuando uno está trabajando en Glade. Uno puede encontrar una interfaz, la pasa bomba, pero en el momento de que termino y tiene que poner la lógica a eso, bueno, hay que empezar a volver a leer Python y hacer algo. ¿Qué hacemos? Y bueno, ¿qué me genera Glade? Glade genera un archivo XML con dos formatos posibles. O bien GTK Builder o bien GTK. Eso lo que cambia es la estructura del XML, los tags que están usados, algunas cosas de formato. No son compatibles entre sí uno y otro. ¿Cómo elijo yo cuál usar? Siempre usan el por defecto, sobre todo si están creando una aplicación nueva, el por defecto GTK Builder. Y ese XML en particular es entendido por una clase Builder que está dentro de la librería de GTK. Esto es algo separado de Glade. Glade es un proyecto independiente de GTK. Está muy unido por la relación, pero son dos cosas independientes. Entonces, la librería básica, la de GTK, provee una clase que sabe leer un XML o una especificación dada y sabe construir en memoria todo el widget y el arbolito de dependencia de qué widget está metido dentro del cual y con qué propiedades. Entonces, todas las propiedades existen en Glade como si un label hace wrapping o no, si un XML tiene los caracteres ocultos o no y demás, el bordel de una ventana, si un widget tiene que expandirse o no en el papá, todas esas cosas. Todo queda dentro del XML y es elegible por el ojo humano y lo sabe entender Builder y sabe aplicar todas esas propiedades de forma automática. LimpLade, solo lo nombro muy al pasar, es algo que ya debería estar, no deberían usar para cosas nuevas. Antes que existiera Binkert, que es algo muy nuevo dentro de GTK, había un proyecto también independiente que se llamaba LimpLade, que sabía leer el XML de LimpLade y sabía construir el arbolito de widgets y aplicar a todas las propiedades, muy similar que casi Builder. Pero ese era un tercer proyecto independiente que también requería que fuera mantenido y que fuera actualizado cuando había una actualización en las otras cosas y demás. Lo hecho de GTK provee el Builder en la misma librería, hace que siempre esté disponible y pueda construir interfaces con la última especificación de la última versión de GTK. Entonces, ahora vamos a ver el código en donde yo estoy construyendo una ventana, pero esta vez ya no estoy construyendo la ventana particular, porque estoy generando label y pronúncelo, sino que todo ocurre automágicamente. ¿Cómo? Bueno, las primeras líneas son iguales. Importo GTK y creo una ventanita nueva que va a ser específicas necesidades. La línea BB10 es donde yo creo una instancia de un Builder y le paso, le podría pasar un string con XML si quisiera, pero como eso sube ensuciar bastante el código, lo que hago es usar una XML en particular que me generó GLEI. Yo podría hacer una XML a mano o con algún otro programa que construye interfaces, siempre y cuando el output de ese programa fuera compatible con Builder. Entonces, yo uso el archivo que generé con GLEI, que le dije que fuera para formato GTK Builder, que es por default, y el solo hecho de llamar a estas dos líneas, ya hace que yo a este objeto Builder le pueda tener los objetos por el nombre. En GLEI, como yo les mostré, yo en las diferentes cosas, fíjense el campo Name acá, les pongo un ID, que es un nombre. Entonces, yo después con ese nombre, uno debería elegir nombres relativamente user-friendly y que tengan sentido, porque después los voy a ver dentro de mi código y está bueno entender a quién me estoy haciendo referencia en estas cosas. Entonces, como esta ventana está fuera de GLEI porque es mi ventana principal que yo estoy definiendo, tomo el widget root, que en el GLEI se fijan más arriba, que es una b-box, yo agarré ese widget y lo pongo en la línea 13 dentro de mi ventana. Las otras dos líneas son las conocidas. Y, de vuelta, corro el script y lo que vamos a ver es la ventanita que estábamos viendo en GLEI, pero levantada dentro de una ventana principal que, por ahora, no tiene ninguna funcionalidad, excepto lo que le conecté de antes, que era cuando cierro, se termina en GLEI principal de GLEI. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, sí. El primer nodo siempre se llama Roto, ¿es un nombre? No, es un nombre por convención que le puse yo. Le podés poner el nombre que quieras. Todos los nombres son, mientras no se colapsen, no podés duplicar los nombres, podés elegir de manera libre. Entonces, ahora, lo que nos queda en el tiempo que queda de la charla es ¿cómo es la funcionalidad de esta ventana? Lo principal que queda es conocer las señales de los widgets y asociarlas a funciones específicas que hagan algo entretenido o importante para nuestra habitación. ¿Cómo saber qué señales de mí en cada widget? Lo pueden ver en la documentación o dentro del mismo GLEI. Si van a la ventana y ya vieron que yo mismo fui en estas dos ventanas. Primero, llenaron el packing. Si van a las últimas signals, teniendo seleccionado un widget, por ejemplo, selecciono el text entry y voy a signal. De entrada, ya me lista todas las diferentes señales específicas de la ética entry y fíjense que también me lista las señales que tengo de la cadera de herencia, porque los widgets tienen una serie de herencias. Entonces, también puedo usar cualquiera de las señales negadas y desde GLEI es muy fácil ver cuáles son las señales que tengo disponibles. Quizá lo que no puedo saber es para qué son o cuándo son las señales, si ve la documentación, pero al menos me da una pauta del nombre y ya con eso puedo buscarlo y ver exactamente qué es lo que quiero. Entonces, lo último que queda es, bueno, un paso intermedio, antes de lo último, es, bueno, fíjense que yo en el GLEI vi que la gente tenía la señal que se llamaba activate, por ahora no le den bolilla esta columna. Entonces, otra vez del código, yo podría decir que, bueno, primero agarro en la línea 12 la entry del builder, que pone el nombre, lo agarro, y puedo decir que, bueno, cuando ocurra la señal activate, que es que, por ejemplo, cuando yo le doy enter, se ejecute esta función. Esta función tiene un nombre cualquiera que se lo puse yo y está definida acá abajo. Los parámetros están definidos en la documentación. Cuando uno va a ver la señal, uno se dice cuando la señal es emitida y se fija con qué parámetros se emiten. Y lo único que voy a hacer en este callback es muy simple. Voy a agarrar el texto del widget este que pasa con parámetros, que es el mismo que el cual emitió la señal, o sea, que va a ser este self entry. Lo voy a imprimir en la terminal y voy a limpiar el texto. Entonces, lo vamos a ejecutar. Tengo mi ventanita acá. Y yo lo que había hecho era, bueno, yo pongo cualquier cosa y en el momento que le doy enter, fíjense que se ejecutó mi callback porque yo lo conecté y lo primero que se hizo fue tomar todo el texto que yo había escrito, voy a dar un par de dientes acá abajo, imprimir en pantalla todo el texto que yo había escrito y además se limpió a fin vacío el texto. Entonces, fíjense que si yo le doy enter muchas veces, se ejecuta de vuelta el callback porque se está emitiendo la señal y si yo escribo algo de enter, se vuelve a limpiar el texto y se imprime acá. Entonces, es muy pago este callback, pero bueno, es como para mostrar que yo puedo acá interactuar con el widget que generó la señal y aplicarle todos los métodos de preguntarle el estado y si están los estados nuevos e incluso podría levantar otra ventana al lado o podría cambiar el comportamiento de otro widget también, si hiciera falta. Y lo último que queda, ¿qué pasa? Como yo idealmente voy a tener mucho widget en mi aplicación y voy a necesitar definirle el comportamiento especializado en función de diferentes señales y para un widget probablemente más de una señal. Este código también me gustaría crecer mucho. También puedo usar Glade para que esto crezca menos a nivel código y puedo decir en Glade, si yo acá en handler para una señal data le pongo el nombre de una función que yo dejando definir en mi código, yo puedo hacer que esta magia de la conexión de una señal con una función ocurra de manera mágica. Si yo cuando quiero hacer referencia a los diferentes widgets yo les decía que yo los tengo que agarrar por nombre, yo tengo que agarrar el builder y decirle, bueno, dame el boot y si no lo voy a necesitar nunca más no guardo la referencia pero es muy probable que yo mis widgets los necesite para hacer referencia en otros pedazos de mi aplicación. Entonces es muy común que yo me guardo una instancia en la clase por cada uno de los widgets que yo definí. Eso también puede ser un listado bastante importante y aparte si después le cambio el nombre en el click o tiene que cambiarle el nombre en el código. Entonces se puede usar una autodefinición de todos los widgets con este bucle de la línea 13 a la 18. Yo les pido al cliente el mismo listado de todos los objetos que tiene y con eso voy a hacer un atributo de instancia con el nombre mismo que le puse en el click por cada uno de los objetos que definí en click. Esta guarda de acá está porque hay widgets que no tienen nombre. Por ejemplo, hay widgets que no son visuales que yo no los estoy mostrando, que no tienen un nombre entonces no van a estar definidos dentro de mi clase porque no van a estar listados. Pero raramente me necesitan interactuar con esos que no son visibles. generalmente me tengo que enganchar con los botones y con ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que yo acá estoy poniendo en mi ventana principal el boot pero ahora nunca se lo voy a ir explícitamente al builder sino que con esto no tengo automáticamente definido el entry, el ok button, el cancel button y todas las otras cosas. Por ejemplo, esto que todavía no les puse nombre que se llama combo box. También debe tener un self.combox y lo podría usar directamente desde mi aplicación porque iba a estar automáticamente definido. Lo muestro en su último y daríamos lugar a las preguntas. O sea, no cambia nada a nivel visual pero es el código en donde está todo definido y todo ocurre como antes. Esto después, el mismo código, es este y lo pueden levantar y jugar y cambiar las cosas y ver. Una cosa que no comenté antes con el tema de conexión de autoseñales, si yo en ley dije a este señal ponele este callback y después no lo definí o me equivoqué por una letra, por un typo, cuando yo cargue la aplicación, acabe de tener un warning diciéndome tal callback no está definido en la aplicación y se me va a dar una pauta que algo le pide. Bueno, eso es todo. ¿Preguntas? ¿La entrada del objeto donde estás conectando los callbacks con las señales para acá? ¿Cuál? Si te das la clave donde pones el nombre del handler al lado, a la derecha, pone 8. Ah, no lo probé y no estoy segura pero estoy casi segura es que yo puedo ponerle acá una referencia, un nombre de objeto para que también lo pase como parámetro cuando se escute el callback. Si hay algo definido en esta aplicación que se llama perro, en él decís perro, va a tratar de buscar eso en el cel que le pasas al al Connect Signals y va a tratar de pasarle eso como parámetro. ¿Tengo otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Aplausos.